Negrita ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, 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 negrita, si La fiesta es testigo negrita de mis amores La fiesta es testigo negrita de mis amores Ese es un tema recuerdo Venga, venga como dicen, para los crazy locos Esta noche, me repito Freddy, es el loco flaco el galajo Y todos los que faltaron, es el memo Roma Organización Pokémon es, los pequeños silver, cuando costreses Mario PMS, San Felipe de Progreso, gracias Sonido Rayo Oye como dicen, como quieres que te olvide Ahí está para la organización inalcanzable Los palmeros es MP y las chicas Palmers Una vez más con el rayo, gracias Sonido Rayo Si amor me juraste, me grita toda la vida Si amor me juraste, me grita toda la vida Oye como dicen Pero en tu vida, me grita yo fui el primero Caballeros negros A la fuerza Si el primero es me grita, me grita yo fui el primero Me grita, toda tu inocencia Me grita se fue conmigo Me grita, se va mi negrita Me grita se fue conmigo Nunca me olvidas Sonido Rayo Porque te quiero Negras Samba Nunca me olvidas Negras Samba Gracias señores Ahí bonito tema musical esta noche Vamos a hacer una pausa A este evento Porque hoy Estamos tratando de que ustedes se diviertan En esta bonita fiesta De los 18 años de Emily Y por ahí están algunos cometiendo desorden Así que vamos a esperar A que esto se ponga en orden Y si no, hasta aquí termina este evento Así que hacemos una pausa